Padre Dios, en tus manos estoy. Que tu Espíritu Santo venga y me llene de paz en esta hermosa noche. Quiero descansar en ti, segura de que estás conmigo siempre, cuidando cada paso en mi camino. Te entrego mis ansiedades, dejando que se disuelvan en tu amor y en tu abrazo encuentro consuelo y serenidad. Tú eres mi refugio fuerte, la luz que guía mis pensamientos hacia la tranquilidad. Te suplico, envuelve mis sueños con tus bendiciones. Oh Padre Dios, que tu paz inunde mi ser y calme cualquier inquietud que pueda habitar en mi corazón. Con humildad te pido que tu luz guíe mis pensamientos hacia lo que es bueno y verdadero. Te entrego mis cargas y preocupaciones, confiando en tu amorosa providencia. En esta noche te abro mi corazón y te suplico por aquellos que sufren, por aquellos que se sienten solos o desamparados. Te ruego que extiendas tu mano sanadora y brindes alivio a quienes más lo necesitan. Oh Divino Creador, mientras la oscuridad se extiende, permíteme sentir tu presencia cercana. Con gratitud reconozco que estás conmigo en cada momento y lugar. Te pido que bendigas mis sueños y descanso, y que mañana despierte renovada, llena de esperanza. En tus manos, oh Señor, encomiendo mi noche y mi vida. Amén.